63 familias, para un total de 177 personas del corregimiento La Fortuna, regresaron a sus viviendas luego del proceso de reubicación al que se habían sometido desde marzo pasado por la emergencia ambiental generada en el Pozo Lizama 158. El fin de semana se cumplió esta diligencia. En comunicado de prensa, la compañía aseguró que el proceso contó con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario de las áreas de entorno inmobiliaria y la vicepresidencia jurídica de Ecopetrol, así como un equipo social de la Personería Municipal de Barranca Bermeja, quienes fueron garantes del respeto a los derechos humanos durante este proceso. Según la estatal petrolera, las familias que habían sido reubicadas en un hotel a las afueras de la ciudad recibieron desde marzo pasado los servicios de alimentación, lavado de ropa, transporte escolar y sitios de trabajo, jornadas lúdicas y también brigadas de salud. Asimismo, contaron con los servicios de cuidados de animales domésticos y seguridad en sus viviendas. Al regresar a sus hogares, recibieron un mercado para dos meses. Tres docentes de la Escuela Lizama y dos conductores del Servicio de Transporte Escolar quedan pendientes por regresar a sus hogares en este sector rural y continuarán hasta el periodo académico de mitad de año en condición de reubicados.